Te tengo una propuesta, vente conmigo para que te quedes con tu cuidador Soy fiel a mil palabras y sería un castigo si te expreso tanto y tú tanto no Solo te digo que amo a Marisa y luego, luego para la eternidad Contigo yo voy a to, all right, yo contigo yo voy a to Sentado en la serie, en la calle ríéndonos de cosas que nos pasan Puedes ir contigo fuera de una tienda o en un restaurante de clases Eres la misma siempre y eso a mí me encanta y lo más que enamora Y cuando no hay tu estas y cuando hay tu estas, tu estas, pase mi señora Si a ti te interesa, vente si te interesa Si a ti te interesa, vente si te interesa Si a ti te interesa, vente si a ti te interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si es que así lo piensas, elige la peli o la cripeta Si te interesa, vente si a ti te interesa Si a ti te interesa, vente si a ti te interesa Mi amor, si me interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si te interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, si a ti te interesa Ey, y que hay Yo estoy dispuesto a pasar contigo en mi eternidad Y recordar el video donde en la calle Notime un beso amaneciendo en un McDonald's Después de el show donde te mande un kiss para que lo guardes Eres lo mejor, lo fantástico supremamente Todo lo que quiero un hombre para terminar diciendo Lo que estoy sintiendo Y ahora mismo pienso que te entregaré mi vida Tú entregame un par de besos, baby Te convenceré, aunque yo no sepa Si mi propuesta interesa, conmigo te llevaré Te llevaré, aunque yo no sepa Si a ti te interesa, vente si te interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Mi amor, si me interesa Claro que si me interesa Si a ti te interesa Solo si a ti te interesa Si te interesa Claro que si me interesa Si a ti te interesa Solo si a ti te interesa Díselo Luya Que es de Flavor Camp Dímelos, sube de aquí Ah, ah, ah